Kiss EBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 21748 El gobierno del presidente Enrique Peña trata de encubrir una red de corrupción que involucra políticos cercanos a él, denunció el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Corral convocó a sus paisanos a una asamblea informativa para dar a conocer las medidas a tomar y demostrar al presidente Peña que ni él está por encima de la dignidad del pueblo de Chihuahua José Antonio Meade aseguró que de llegar a la presidencia de México mantendrá las pensiones a los expresidentes Por segunda ocasión un mitin de Ricardo Anaya fue boicoteado, ahora por simpatizantes que coreaban el nombre de José Antonio Meade Margarita Zavala prometió que de ganar se concentrará en profesionalizar a las instituciones policiacas para lograr la seguridad en el país El ejército mexicano cambiará de estrategia pues debe de dejar de ametrallar a diestra y siniestra opinó Andrés Manuel López Obrador A menos de tres meses de las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador se coloca a la cabeza de la intención de voto con 42% de preferencia Cansi 11 puntos arriba de su más cercano contendiente Ricardo Anaya José Antonio Meade se ubica en tercer sitio con 21.9% Son las 7 de la mañana con 2 minutos y en su cena de 70 años Carlos Salinas de Gortari tuvo en el jardín de su residencia a los representantes de los tres poderes Enrique Peña, Luis María Aguilar y Emilio Gamboa no acudió MIF El ex dirigente del PRD Candelario Pérez Alvarado confirmó que apoyará a Andrés Manuel López Obrador y a todos los candidatos locales y federales de Morena Candelario Pérez se fue con el cuadro perdedor manifestó el ex dirigente del PRD Roberto Romero Gerardo Gaudiano descartó solicitar seguridad personal para su campaña La FEPAD informó por su parte que cederá a la Fiscalía Especializada Local de Atención a Delitos Electorales La investigación contra los aspirantes independientes por las irregularidades en los apoyos ciudadanos No somos criminales, expresaron integrantes del Colegio Médico de Tabasco frente a la Quinta Grijalva Tras marchar por calles de Villahermosa contra la criminalización del gremio Diversos asaltos a mano armadas han registrado en lo que va del año en hospitales públicos y privados de Tabasco Advirtió el Colegio de Cirujanos Pediatras Vandalismo sufrió la parroquia de San Fernando Rey en Macuspana Delincuentes ingresaron al templo tirando las hostias consagradas al piso para llevarse los copones 7 con 3 y ante ello el señor obispo exhortó a los feligreses a ofrecer actos de desagravio para pedir perdón por tal hecho Asaltaron una de O la madrugada de ayer en la carretera Villahermosa Cárdenas Los delincuentes bloquearon la autopista Asaltaron también una tienda Super Sánchez de Río Viejo Se llevaron 5 mil pesos, fueron grabados por las cámaras de seguridad y ya son buscados por la policía En foco rojo se ha convertido la zona del puente a desnivel de Ruiz Cortines y Pajés Yergo Ante los robos realizados por personas que se dediquen a limpiar parabrisas Denunció la delegación de la colonia magisterial Seguridad pública rechazó que haya aumentado el robo a negocios en la periferia del centro histórico de Villahermosa La iglesia católica del estado se mostró a favor de que los integrantes del clero se reúnen con los del crimen organizado Si el diálogo sirve para la paz de los ciudadanos Siete de la mañana, cuatro minutos y el nuevo jurídico del gobierno, Rosendo Gómez, prometió Que investigarán a fondo el caso del helicóptero comprado con recursos donados por Pemex Pero no fue entregado por el proveedor al estado Veinte hectáreas de manglares de Centla resultaron devastados por cazadores furtivos Que buscan que Lonios dio a conocer protección civil En el primer trimestre del año se perdieron en Tabasco mil ciento veintisiete empleos Ubicando a la entidad en el último lugar del ranking de crecimiento anual de empleo, informó el Seguro La donación de órganos automática no transgrede la libertad de decisión, aseguró la diputada local Hilda Santos Más de ochocientos mil estudiantes de todos los niveles educativos en la entidad regresan hoy a clases Al concluir el periodo ocasional de Semana Santa La PEC aseguró que ciento cuarenta elementos participan en el operativo en diferentes escuelas Interrumpido se vería el reinicio de clases en secundaria y telesecundaria ante la falta de pago a maestros Los advirtió la asociación estatal de padres de familia Siete con cinco, un incremento de tarifa para la feria Pedirán los tax amarillos porque desde hace cuatro años el servicio tiene el mismo costo Señaló el líder del gremio Luis Vidal Y a propósito de feria, hoy estarán en de frente las diecisiete embajadoras aspirantes a la flor de oro dos mil dieciocho A partir de las cinco de la tarde por la XCBT Automóviles que en Estados Unidos son considerados pérdida total Están entrando a México a circular utilizando el esquema legal de importación Pero falseando datos denunció la industria nacional Aquí están los deportes El chicharito entró de cambio para salvar el empate a uno del West Ham ante el Chelsea Andrés Guardado y el Betis ganaron y se adjudicaron a quinta plaza en España Raúl Jiménez marcó doblete con el Benfica sobre el Vitoria Setúbal El mexicano Marco Fabián regresó la titularidad en el empate a uno del Frankfurt y el Hoffenheim En la jornada 14 el fútbol mexicano Cruz Azul derrotó a la Boswell 1 por 0 Morelia derrotó 3 por 2 a León Chivas cayó entre Veracruz 1 por 0 Monterrey 2 a 1 a Pumas Necax empató 1 con el América Puebla cayó 6 por 2 ante el Pachuca En cuanto al Toluca derrotó 1 por 0 a Tigres Y Santos 3 a 0 a Querétaro El mexicano Luis César relevó en la entrada de la victoria a los Yankees De 8 a 3 ante los Orioles de Baltimore El sábado Jaime García y Roberto Zuna Dieron el triunfo a los azulejos de Toronto Adrián González conectó a Gran Slam Y los Metro Nueva York derrotaron a los nacionales de Washington en 2 entradas 6 carreras a 5 en la Liga Mexicana de Béisbol Ayer los Olmecas fueron blanqueados Cayó ante en Guascalientes 2 carreras por 0 Oaxaca le ganó 2 Lareos 6 a 2 Los Diablos 3 a 1 a Tijuana Monterrey perdió con Campeche 6 por 4 Puebla 7 a 2 a Monclova Laguna cayó ante Yucatán 8 por 3 Saltillo 6 a 3 a León Y Quintana Roo 12 a 6 a Durango El alemán Sebastián Betel ganó el gran premio de Fórmula 1 de Bahrein Mientras tanto el mexicano Sergio Pérez terminó en el puesto 12 México ganó 3 medallas en ciclismo de montaña Diego Cervantes logró el bronce en el Mundial de Esgrima México venció 3 a 1 a Perú Y buscará su ascenso al grupo 1 de la Copa Davis Tabasco obtuvo 3 boletos para la Olimpiada Nacional 2018 Que se realizará en Chihuahua Informó el Instituto del Deporte Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México